Música Gracias por venir hoy en Cuba. En Cuba, una de las cosas más importantes que tenemos es la cultura. Y la cultura cubana tiene una ruta muy importante. En nuestra religión afro-cubana, cuando alguien muere, es supposed a estar en el cielo, en el cielo, o en la caja. Pero en cualquier manera, no queremos los espíritus con nosotros. Ellos deben ser todos los que sean. Y cada vez que mencionas a todos los que muere antes, tienes que decir la palabra, Ibae. Ibae significa, en una religión afro-cubana, ser libre de todos los que sean. Así que decirlo, Ibae. 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 En Cuba, una de las cosas más importantes que tenemos es la cultura. Y la cultura cubana tiene una ruta muy importante africana. En nuestra religión africana, cuando alguien muere, se debe estar en el templo, en el cielo, o en el hielo. Pero, en cualquier manera, no queremos los espíritus con nosotros. Deberían ser todos los que están. Y cada vez que mencionas a todos los que mueren antes, tienes que decir el nombre, Ibae. Ibae significa, en la relación de la fraculina, ser libre de lo que eres. Así que decirlo, Ibae. 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 Ybae. 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 Gracias ayer, hermano. Gracias por venir con esta noche. En Cuba, escucha. En Cuba, una de las cosas más importantes que tenemos es la cultura. Y la cultura de Cuba tiene un rato muy importante. En nuestra religión africana, cuando alguien muere, debería estar en el cielo, o en el cielo. Pero en cualquier manera, no queremos los espíritus con nosotros. Ellos deben ser todos los que sean. Y cada vez que mencionas a todos los que murieron antes, tienes que decir la palabra, Ibae. Ibae significa, en Afroquífero, ser libre de todos los que sean. Entonces, digálo. Ibae. Ibae. ¡Revés! ¡Pisa, Eloy! Ibae. 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 Ybae. ¡Be! Ibae. ¡Que la va! Libertad c...! ¡Ahí! ¡Ahí! Bueno, 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 bueno. Saboroso. Bueno, un fuerte, un fuerte aplauso para el señor Juan de Marco González. ¡Ándale! 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 ¡Ándale!